Hola, soy Obijuan y este es el vídeo 1 de la sesión 10 del Laboratorio de Arquitectura de Computadores de la Universidad Rejuan Carlos. Empezamos una sesión nueva donde vamos a ver qué es la pila. Es un elemento súper necesario, pero antes de explicar qué es esto de la pila y cómo construimos la pila y cómo funciona, vamos a partir de donde estamos hasta ahora y vamos a ver qué problemas surgen y por qué necesitamos introducir elementos nuevos que solucionen estos problemas. Vamos a ver el escenario en el que estamos. Hasta ahora, ya aparte de las instrucciones que sabemos utilizar del micro, de bifurcaciones, bucles, etc., ya hemos visto cómo somos capaces de dividir nuestros programas en dos partes. Una que llamamos el programa principal y otra que es una subrutina o subrutinas. De esta manera, nuestro programa principal llama a una subrutina, hace una tarea, devuelve el control, luego puedes volver a llamar a otra subrutina que te devuelve el control y es lo que hemos llamado las subrutinas de nivel 1. Podemos llamar a todas las que queramos las veces que queramos. Y el mecanismo de por qué esto funciona, ya sabemos cuál es. Se guarda la dirección de retorno en el registro RA y esto es lo que hace que vuelva siempre al punto desde donde hemos invocado la subrutina. Las ventajas de utilizar las subrutinas es que me permiten utilizar la técnica de dividir y vencerás. Y cuando tengo un programa muy complicado, pues lo divido así en trocitos e implemento cada trocito en una subrutina. Y esto además tiene el beneficio de que me permite reutilizar código. Bien. Pero de momento, pues solo hemos utilizado dos niveles. Claro, el problema general es, oye, es que yo desde el programa principal voy a llamar a subrutinas, pero ¿no podrían también unas subrutinas llamar a otras subrutinas? Pues claro que sí. Para resolver el problema general de dividir un problema complejo en trocitos, necesitamos que las subrutinas puedan llamar también a subrutinas. Esto es lo que he mastizado en esta figura. Por un lado tenemos el programa principal que en este punto está llamando a una subrutina solo de nivel 1 y retorna, pero aquí está llamando a otra subrutina que a su vez llama a otra subrutina, que a su vez llama a otra subrutina. Esta subrutina ya no llama a ninguna más, por tanto luego ya retorna a la subrutina anterior, termina de hacer sus cosas, retorna a la anterior, termina de hacer sus tareas y por último me retorno a través al principal. Aquí por supuesto podríamos llamar a otras subrutinas y podríamos tener muchísimos niveles de profundidad. Este es nuestro programa general. Pues vamos a ver cómo funciona este programa general con lo que ya conocemos. Vamos a reducirlo al caso más sencillo y es que aunque tengamos muchos niveles de profundidad, en realidad solo tenemos tres elementos diferentes. Tenemos por un lado el programa principal, que este es el que contacta al sistema operativo, es el que el sistema operativo lo ejecuta, es el que tiene la primera instrucción de mi programa, que ejecuta las operaciones y luego tiene la última instrucción de mi programa y le devuelve el control al sistema operativo. Este es mi programa principal. Por otro lado tenemos unas subrutinas que llamamos subrutinas hoja, que son subrutinas que no llaman a ninguna otra subrutina, que es lo que habíamos visto hasta ahora, subrutinas que devuelven el control al nivel superior, pero ellas no llaman a ninguna subrutina. Las llamamos hoja, esto hace referencia a los árboles, que tenemos en los árboles tenemos un tronco, del tronco salen ramas, de las ramas salen más ramas, de esas ramas a su vez salen más ramas, hasta que por último llegas a la hoja y de la hoja ya no sale nada más. Bueno, pues esta es la misma idea. Son unas subrutinas que ya no llaman a ninguna otra subrutina. Y luego tenemos las subrutinas intermedias, que son subrutinas que llaman a otras subrutinas. Y aquí podemos tener muchas subrutinas intermedias. Al final siempre habrá un programa principal, habrá ninguna, una o varias subrutinas intermedias y habrá subrutinas hoja. Hasta ahora lo que sabemos resolver es cuando tenemos un programa principal y subrutinas hoja. El programa principal llama a las subrutinas y estas subrutinas no llaman a ninguna otra subrutina. Y esto habíamos visto que esto funciona sin ningún tipo de problema, no funciona fenomenal y conocemos todos los mecanismos. Pues vamos a hacer un programa para implementar este ejemplo tan sencillo. Un ejemplo en el que tenemos tres niveles. En el nivel 0 está mi programa principal, en el nivel 1 una subrutina intermedia y en el nivel 2 una subrutina hoja. Y aunque es un programa muy simplificado, esto ya me representa el problema general. Si lo conseguimos resolver, lo tendremos ya resuelto para todos los niveles y para toda la complejidad que sea. Bueno, pues vamos a ver el código de esto. Partimos de una plantilla y ya os comenté que las subrutinas a partir de ahora trabajaremos siempre en ficheros separados, pero permitirme aquí que lo deje todo en un único fichero para que sea un poquito más simple. Así tenemos aquí la plantilla con el programa principal que lo vamos a escribir aquí. Aquí vamos a escribir la subrutina de nivel 1 y aquí la subrutina de nivel 2. Entonces nuestro programa principal, realmente como ahora es un ejemplo, pues no vamos a hacer nada por aquello de meter un poco de código y que en la simulación veamos algo. Pues vamos a meter aquí, en el registro T0, vamos a indicar el nivel en el que estamos. Inicialmente estamos en el nivel 0, es el programa principal. Ahora a continuación, desde el programa principal vamos a llamar al nivel 1, a la subrutina 1, que está en el nivel 1 y cuando retornemos, aquí vamos a volver a indicar en el registro T0 que estamos en el nivel 0. Y para hacer la depuración más sencilla vamos a meter aquí una etiqueta que la vamos a llamar R0. R0 es una etiqueta que no vamos a usar, simplemente la ponemos ahí para indicar que esta es la dirección de retorno al nivel 0. Por tanto, esta etiqueta la podremos ver en nuestra tabla de símbolos. Pero no la estamos usando, no hacemos ningún salto aquí directo, sino que simplemente es para poderlo ver en la simulación. Bueno, pues cuando se ejecuta mi programa principal, saltamos a la subrutina 1. En esta subrutina 1, pues lo mismo, vamos a indicar en el registro T0. Vamos a meterle el valor 1 para indicar que estamos en el nivel 1. Y a su vez, esta es una subrutina intermedia, vamos a llamar a la subrutina 2. Y cuando volvamos de la subrutina 2, volvemos a meter en el registro T0, volvemos a meter un 1 para indicar que estamos en el nivel 1. Esta llama a la subrutina 2, la subrutina 2 es ya una subrutina hoja, esta no realiza ninguna llamada, ninguna otra subrutina. Indicamos en el registro T0 que tenemos aquí un 2, porque estamos en el nivel de profundidad 2. Y simplemente retornaremos aquí al nivel superior, que asigna el valor 1 a T0 para indicar que hemos vuelto al nivel superior. Esto de tarea, esto vamos a llamarlo subrutina 1 y esto es subrutina 2. Así. Y luego aquí ya debería retornar al nivel superior. Le damos un 0 al registro T0 y le devolvemos el control al sistema operativo. Este es nuestro programa súper sencillo, que no hace nada, pero que al simularlo debemos ver lo que hace. Y nuestro programa debe empezar por aquí y al final, tras una serie de pasos, pues debería acabar por aquí. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a simularlo. Primero lo grabamos, lo ensamblamos. Abrimos la tabla de símbolos. Ay, perdonad, voy a meterle tan bien que se me ha olvidado, aquí, para verlo en la tabla de símbolos. Vamos a meter aquí la dirección de retorno al nivel 1. Cuando ya vamos a la subrutina de nivel 2, luego me retorna a continuación de la instrucción de salto. En la etiqueta R1. Para poderla ver aquí en la tabla de símbolos. Pues vamos a ensamblar esto. Ahora sí que vemos aquí mi dirección de retorno al nivel 0, mi dirección de retorno al nivel 1, el punto de entrada de la subrutina 1 y el punto de entrada de la subrutina 2. El punto de entrada de la subrutina 1, para hacernos aquí una idea, si pinchamos, es este, es la dirección 14, aquí, la 14. En la tabla de símbolos, si pincháis, os lleva directamente a donde es. Y el punto de entrada de la subrutina hoja de la 2 es este, que es la dirección 24, que es este de aquí, la 24. Y la dirección de retorno, la R0, pues es esta, aquí, aquí tenemos el HALP, pues la siguiente dirección, esta, la 8, es mi dirección de retorno al nivel superior. Y la dirección de retorno al nivel 1 es esta, es justo a continuación de la llamada al nivel 2. Llama al nivel 2, me debería retornar aquí. Vamos a simularlo paso a paso a ver qué es lo que ocurre. Pues inicialmente empezamos nuestro programa principal, se le asigna a T0 el valor 0, porque, oye, vamos a indicar que estamos en el nivel 0, y llamamos a nuestra, al primer nivel. Y efectivamente esto salta al nivel, aquí, el punto de entrada era la dirección 14, aquí la vemos. Metemos en el registro T0 un 1 para indicar, oye, estoy en el nivel 1, y aquí, desde el nivel 1, hago una llamada a la subrutina del nivel 2, que está en la dirección 24, que efectivamente, veis, es esta, dirección 24. Hemos entrado ya en la subrutina hoja, que es del nivel 2, le damos el valor a T0 del 2, mira, perfecto. Hemos llegado al nivel máximo de profundidad, perfecto, no hay ningún problema. Y ahora vamos a retornar. Esto me debería retornar al nivel superior. ¿Dónde está almacenado cuando estoy aquí la subrutina hoja? ¿Dónde está guardada la dirección de retorno? En el registro RA. Tiene la dirección 1C, efectivamente, la dirección de retorno al nivel superior, que sería R1, veis aquí, es la dirección 1C, es la que tengo guardada en el registro RA. Correcto. Le damos, y efectivamente, me vuelve al nivel superior. Aquí he llamado a la subrutina de nivel 2, y ahora ya, después de ejecutarla, me ha vuelto aquí al nivel superior. Indicamos en T0 que estamos en el nivel 1, y ahora ejecutamos un RET para subir al nivel superior, que sería ya el nivel 0, es el nivel donde está nuestro programa principal. ¿Y a dónde nos va a saltar esto? Pues nos va a saltar a donde diga el registro RA, que contiene la dirección de retorno. Pero la dirección de retorno sigue conteniendo la 1C, que la 1C es la dirección de retorno al nivel 1. Es decir, me va a retornar otra vez al nivel 1. Aquí. Pero yo quiero retornar al nivel 0. Bueno, es que esto va a retornar donde le diga RA. Y le damos, y efectivamente, me retorno al nivel 1. Si ahora le vuelvo a dar, venga, retorna, nivel 1. Nivel 1, claro, el RET al final es una instrucción que ya vimos que lo único que hace es saltar a donde le diga el registro RA. Y el registro RA se ha quedado con el valor de la dirección de retorno al nivel 1, y vamos a estar siempre volviendo al nivel 1. Es decir, estamos en un bucle infinito. Y de aquí ya no salimos. Si le damos al play, esto se queda ya aquí, dando vueltas hasta que quitemos la alimentación del microprocesador. Es decir, que no ha funcionado. Este programa tan sencillo, en cuanto pasamos ya de tener un nivel de profundidad a dos niveles de profundidad, ya no ha funcionado. ¿Y por qué no me ha funcionado esto? ¿Por qué no me ha funcionado? Vamos a ver la explicación de un poquito de qué es lo que ha pasado. Vamos a volverlo a simular, pero con este dibujo. Aquí tengo la misma representación. Este es el programa principal del nivel 0. El programa, la subrutina del nivel 1. La subrutina hoja del nivel 2. Esta es la dirección de retorno para volver al nivel 0. Y esta es la dirección de retorno para volver al nivel 1. Pues, si lo empezamos a simular así cualitativamente, para ver un poquito lo que ocurre. El sistema operativo empieza a ejecutar, me pasa el control y la CPU empieza a ejecutar instrucciones del programa principal. Se ejecutan, se ejecutan, se ejecutan. Hasta que llegamos a la instrucción de salto para llamar la subrutina 1. ¿Y qué hace la instrucción de salto? Pues que automáticamente copia la dirección de retorno. En este caso, al nivel principal, me la guardan en el registro RA. Perfecto. Y entonces salta aquí a la dirección destino del punto de entrada de mi subrutina 1. Fenomenal. Esto hemos visto que ha funcionado. Fenomenal. Pues llegamos aquí. El procesador sigue ejecutando por aquí. Ya estamos en el nivel 1. Pum, 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 pum. Hasta que llegamos a la instrucción de salto al nivel 2. A la subrutina 2. ¿Y qué hace la instrucción de salto de la subrutina 2? Pues que almacena la dirección de retorno a este nivel. La almacena en el registro RA. ¡Pum! Y este es el problema. Que al escribir esta dirección de retorno, machacamos el valor de la dirección de retorno al nivel superior. Es decir, este R0 que lo he puesto aquí, lo hemos perdido. Está en la basura. Lo hemos perdido. Lo hemos machacado por la nueva dirección de retorno. ¿Y entonces qué es lo que ocurre? Pues que hemos llamado aquí a la subrutina de nivel 2. Hemos guardado la dirección de retorno al nivel superior, que es el nivel 1. La subrutina hoja ya no realiza ninguna llamada a otra subrutina, por lo tanto no machaca el valor del registro RA. Ejecuta sus instrucciones y al hacer un ret, salta a lo que le diga el registro RA. Es decir, oye, vuelve. Hace un salto a la dirección destino R1. ¡Wip! Vuelve aquí, ejecuta las instrucciones y aquí le dice, oye, vuelve a donde te diga RA, es decir, a R1. Y se queda aquí, en este bucle infinito, toda la vida. ¿Cuál es el verdadero problema? Pues el verdadero problema es que tenemos dos direcciones de retorno, porque tenemos, hay dos saltos, tenemos dos niveles de profundidad, hay dos saltos, pero solo estamos almacenando en un registro, solo tenemos el registro RA para almacenar dos direcciones de retorno, con lo cual veis que, claro, al escribir la dirección de retorno R0, cuando hacemos el primer salto, fenomenal, pero cuando escribimos para guardar la dirección de retorno, como usamos el mismo registro, se machaca lo que había antes. Pues ese es el problema. Bueno, entonces necesitamos almacenar dos direcciones de retorno. ¿Cómo lo solucionaríamos? Pues bueno, una solución sería, hombre, es que ampliemos el convenio y en vez de tener un único registro RA, tengamos dos registros de retorno, el RA1 y el RA2. Por ejemplo, podemos usar el X1 y el X2. Dices, bueno, es verdad que eso me solucionaría el problema en este ejemplo. Pero, claro, eso me valdría solo para cuando tengo dos niveles de profundidad. ¿Y qué pasa si tengo ahora tres niveles de profundidad? Pues necesitaría tres registros. Y si tengo cien, pues necesitaría cien registros. ¿Veis que eso no es una solución? Esa solución no vale. No me vale utilizar más registros del RIG5 para eso. Porque al final estoy limitado. Eso no va a funcionar. ¿Cuál es la solución? Pues la solución consiste en cuando se realiza la llamada, la primera llamada, R0 se va a guardar aquí. Entramos en el nivel 1 y como el nivel 1 esto es una subrutina intermedia, significa que es una subrutina que va a tener que llamar a otra subrutina. Es decir, es una subrutina que va a machacar lo que hay en el registro R.A. Por tanto, lo que hacemos es, oye, si estamos en una subrutina intermedia, como sé que cuando haga la siguiente llamada voy a machacar lo que tengo aquí, pues al entrar en esta subrutina, voy a tomar la precaución de guardar, almacenar esta dirección de retorno al nivel superior, que la teníamos al entrar aquí, la teníamos en R.A. Dices, oye, pues voy a coger R.A., lo voy a guardar en una zona segura de memoria, ya veremos cómo es la pila, pero ya veremos cómo se hace eso. Lo voy a guardar aquí en la pila, o en... no hace falta que lo llaméis pila ahora, lo voy a guardar en una zona segura de memoria, de forma que cuando realicen la llamada aquí, al nivel siguiente, esta dirección de retorno, la voy a guardar aquí. Sí, voy a machacar el valor que tenía en R.A., pero es que lo he guardado en otro sitio. Ahora se ejecuta mi subrutina hoja. En la subrutina hoja, como no tenemos llamadas a otras subrutinas, no machacamos lo que hay aquí, es decir, no hay que guardar ningún valor, porque ya tenemos la dirección de retorno en R.A., no hace falta... no la machacamos, con lo cual en la subrutina hoja no habría que hacer nada, no había que guardar nada en ningún sitio. Al hacer el R.A. saltamos a donde me diga esto, llegamos aquí, se ejecuta correctamente, y antes de retornar, aquí dices, bueno, antes de terminar mi subrutina intermedia, lo que tengo que hacer es recuperar el valor que tenía antes, es decir, ahora, esto sí lo puedo machacar, fuera, y restauro lo que tenía al principio. Cuando me llamaron a esta subrutina, aquí en R.A. teníamos R0, la dirección de retorno al nivel superior, este R0 lo hemos guardado, lo hemos machacado, pues antes de volver, antes de ejecutar el R.A., vamos a restablecer lo que teníamos en el registro R.A., y ahora sí, ahora ejecutas el R.A., y ya sí que vuelves a la dirección que tienes aquí. ¿Eso en el código cómo se traduce? Pues hombre, todavía, como no sabemos crear la pila, todavía no vamos a ver la solución final final, vamos a verla en pseudocódigo, pero la solución sería, oye, pues aquí, como estoy en una subrutina intermedia, es una subrutina intermedia, es decir, que voy a llamar a otras subrutinas, y por tanto, se va a modificar el registro R.A., pues como es una subrutina intermedia, tendremos que crear la pila, que eso ya veremos cómo, pero la solución es guardar el registro R.A. en una zona segura. Que sí, que va a ser la pila, pero en realidad me da igual, la podía guardar en cualquier otra zona segura. Entonces, ahora sí, vamos a llamar a la subrutina al siguiente nivel, que esta llamada hace que se borre el contenido del registro R.A. y se ponga la dirección de retorno R1, con lo cual perdemos lo que teníamos, pero no pasa nada, porque lo hemos guardado ya, y justo antes de ejecutar la instrucción de ret, cuando ya no vamos a hacer ninguna llamada a ninguna otra subrutina, y estamos seguros de que ya no vamos a machacar el registro R.A., entonces es, recuperamos la dirección de retorno al nivel superior. Y ahora ya sí, recuperamos la dirección de retorno, y ahora ya sí que podemos ejecutar el R.A. con seguridad, porque esto me va a saltar a la dirección de retorno correcta. Pues esta es la solución general. No sabemos implementarla, porque no sabemos cómo guardar esto. Pero, a partir de ahora, pues, las subrutinas de tipo hoja, no hace falta, no hay que tomar ninguna medida, las dejamos tal cual, usamos los registros y ejecutamos el R.A., y esto me vuelve al nivel superior. Cuando vayamos a implementar una subrutina intermedia, tendremos que tomar la precaución de guardar la dirección de retorno nada más comenzar, recuperar la dirección de retorno R.A., nada más, antes de llamar al R.A., y esto nos garantiza que va a funcionar siempre. De esta forma, pues, este caso general, en el que podemos tener hasta N niveles de profundidad, tomando esas precauciones, pues ya nos va a funcionar siempre. Entonces, conclusiones de esto, que para que me funcione el caso general, tenemos que guardar las direcciones de retorno en algún sitio. Ese sitio, os adelanto que va a ser la pila. Y ya en los siguientes vídeos, veremos cómo creamos esta pila. Aunque en el siguiente vídeo vamos a seguir viendo por qué más motivos necesitamos tener esta pila, o tener, guardar esta información. Un motivo es almacenar las direcciones de retorno para poder tener multinivel, poder tener subrutinas, que llaman a subrutinas. Pero necesitamos la pila para otras más cosas, que lo veremos en el siguiente vídeo. Esto es todo, desde Obijuan Academy, que el RIGS V os acompañe. Gracias.